La guitarra toca baixa Ya alguien puede escuchar Sol a la vez de entender Sol a la vez de saber Que estoy hablando de amor Cantan los gritos no canto Y un barco rolando Ninguém dorme en esta noche Y viene un cielo y ahora Escuta un riazo y suspira Lo ha cerrado en el cerro Un balón que pasa Y esta rabia toco baixa Y mismo yo no me cerré Toca guitarra que ahora De ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!